Música 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 Tú dale wey derecho Atropella a su cabrona Acer aquí toda la chingada Tiene una gasolinera, güey. Ah, ahorita nos dejamos a ver si aquí hay gas, güey. Ah, ya no, por favor. ¿De cuál quieres, güey? ¿De la premium o de la más barata, güey? No, no, no. ¡Maldita madre! ¿Con qué vas a apagar, güey? Apaga el carro, güey. No, no. Es que es peligroso. ¿Cómo puta me salgo, güey, de aquí? Ah, cabrón. Por aquí andan los zombies, güey, ya, eh. ¡Puta madre! ¡Súbete, mamá! Sí, vámonos, güey. No, no hay nada, güey. ¡No, no! ¡Sale del carro! Más adelante, güey. Entremos ya, no. Entremos ya. No sé dónde vamos, güey. Para mí que estamos... Cerca de Cherno, güey. En medio de Cherno y Electro, güey. Para mí que vamos a Electro, güey. Pero tú, dale. Sí, lo voy a dar, bien, lo voy a dar. ¡Mierda, bien! ¡Mierda, mamá! Este no tiene corneta. Sí, 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 tiene. Ah, eso. O sea, fábricas... Bueno, está bien. Vamos a la ciudad, güey. Mejor. Ah, güey. Mira, le va a comer de vista, güey. A ver, déjale, le pongo de vista de adentro. ¡Ay, güey! Mira, pinche... ¡Tun, tun! ¿Cómo vas? ¿Para mirarme, güey? ¿Para otro lado? No, no. Le pongo al Enter, güey. Me da de primera... Me parece que hay otra gasolinera ahí enfrente, güey. A ver. Hay sangre en todos los vidrios y todo, güey. ¿Qué pedo? Peleamos, güey. Qué chido, pero no estamos hablando. Carga, 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 carga. Oye, bien realista, güey, esta madre, güey. Ay, chingamos, estamos, güey. Esa no la había mirado. No, no te bajes tanto, güey. Allá hay gas, mira. Allá en el... A la derecha, güey. No vamos a chocar, güey. Déjala por aquí, en cerca, güey. Deja, veo yo... No te bajes tú, güey. Por si acaso vengo, putiza. Ok, no voy a apagar el motor. Apague el... ¡A la derecha! Apague el motor, eh. No mames, déjalo prendido, güey. Ok. No, aquí no hay nada, güey. Esas no son... No son cosas de nada, güey. Deja veo... Hay gasos por allá, por el otro lado, sí, ¿verdad? Hay dos zombies, ¿eh? Usados, usados, usados. Sí, sí, sí. Me acerco hacia ti o qué? Va por ti, va por ti, va por ti, va por ti. A la verga. No te muevas, no te muevas ahí. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Dale, 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 dale. Una pinche rama verde se acaba de subir. Qué pedazo allí, güey. Se atoró la subidita, güey. No mames. Es que... No mames, tuntún. No mames, es que ya se atoró, güey. Dale un poquito para atrás, güey. Es de... Esas son de las de... No vale, verga. Si es un punto 4x4, güey. ¿Qué era, güey? Pinche... En sus años, güey. A ver, 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 su puta madre. Entonces, ¿aquí es donde le damos, güey? ¿Sigo derecho? Yo creo que sí, güey. Hay que encontrar una ciudad grande, güey. No sé por qué no me parece, no sé de dónde estamos, güey. Ah, qué letrero, güey. El compás dice que vamos para... De Cabenco y no sé qué, a una milla. Ah, espérame, a ver. Ya salió el glitch ese, güey, que se mira todo feo, güey. ¿A poco, güey? Sí, güey. De perno, de perno, de tamales. Pues tú dale, güey. Una milla, hasta una milla, güey. Está muy lejos. Ay, qué pedo, más. Super safari cool. Ahorita vamos hasta el norte, güey. Pasando el elector y todo eso, güey. Está disfrutando, güey. Amigas, ¿qué es ese pueblito, güey, que está ahí? Sí, 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 sí. No, no, no. Ah, no. A ver. ¿Cómo vas manejando? ¿En primera vista o en tercera, güey? No, en tercera, en tercera. Mira, ahí está una cabaña, güey. ¿Ahora qué? Más adelante, güey, más adelante. Ah, sí, a la derecha, güey. A la derecha, a poquito. Toma. A la derecha. Aquí, güey. Oye, aquí fue la granja donde andábamos. O sea, la otra vez, ¿no? Creo que sí, güey. ¿Fuera donde te mataron? A ver, por aquí, espérame, güey. Ah, pues métete de una vez, güey. Tú parquea el, que la estaciona el automóvil, güey. Deja, voy a checar. Se me voy a poner unas como para salirnos, ¿no? Sí, güey. Me aventé la de la pinche de Pedro Armada. Cuidado, güey, que ya se escuchan los zombies, güey. ¿Qué es el futuro? No veo nada, güey, todavía, güey. Nada más escucho pinches zombies, pero no veo nada de cosas, güey. Apague el motor ya, güey, por cualquier cosa. ¿Qué? Para que no se gaste la pinche gasolina, vamos a ver. Tú dices qué pedo. Ok, pero a mí, a chingo estos güeyes. A ver si puedo atropellar a este pinche zombie. Ah, ya corrió el puto, güey, que puto. Ay, güey, lo atro... Ah, sí, sí lo encontró como muerte, eh. ¿Oh, sí? Sí. Ay, güey, lo atropellar a este pinche zombie mamón, güey. Qué pedo, güey. Ala, güey. Vamos a parar el pico. A ver, espérame. Mierda, con ese pinche teléfono, güey. Deja, checo. Me faltan dos cosas que checar, güey. Dos aquí lugares, güey. Pinche leña, no mames. Ni que fuera qué, güey. Mira otro pinche... Este de leña, güey. Y aquí qué, hay latas. No hay ni madres, güey. Deja, checo, ya el último, ya, para irnos. Ok, ok. Yo aquí estoy esperando, estoy esperando. Estoy esperando aquí. A ver. ¿Ya vieron, señores? Vienen. Ah, mira, ¿qué es esto, güey? No voy a sacar el puto, güey, eh. La Marakov. No traes la Marakov, ¿verdad? Ah, creo que no, güey. No, me encontré una coca, güey. Pinche carro del año del caldo, ¿no? Pinche carro. ¿Esto es una Land Rover? La Enfield, güey. Pero ya traemos mejores armas, ¿no? No, güey. No, yo digo del carro que pusiste. ¿Qué tiene? ¿Qué carro era? Es la Land Rover, güey. La Land Rover, güey. ¡Una madre! ¿Ahora dónde estás, güey? Ya voy de salida, güey. No encuentro... Ah, espérame. Una cosa más. Déjame ver, ¿qué hay? No, nada tampoco, güey. Ahí está el güey que atropellé, güey. Qué culero, güey. Ah, ya te miraste ya, güey. Ahí te voy, güey. ¿Recuerdas para dónde íbamos, eh? Para seguirle. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues ahorita más subo para acá arriba, ya, güey. ¿Hermano, llegas aquí un tomo? Sí, sí, sí. Ya prende el carro, güey. ¡Huevo! Vamos, vamos. Vamos. Pélate, pelado. Pélate. Ah, ya, 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 ya. Funcionó. Pero está chico que le voy a poner música. Que entonces, ¡huevo! Y esto chico, no es el pinche bug. Madre, los atropellan todo. Sí, güey. Los chicos están hasta la... Cuidado con eso, güey. No puedo ver ni padre, güey. En tercera vista, güey. Estoy en tercera, güey. ¿Tienes el bug? Sí, güey. Ponte de pasajeros, cógele y ponte de pasajero, güey. Get out of the car, güey. Espérate, espérate. Take back seat. Aguantame, aguantame. Ok. Ya estoy, güey. Ya estoy en back seat. Yo ya la tome en primera vista, güey. Ay, qué mamalón, güey. Sí, güey. Puta madre, está cerrado aquí todo, güey. Escúchale para atrás, güey. Déjame ver por dónde, güey. Mira, señores, miren. Está bien realista esta madre, güey. ¿Qué? Sí, güey. Qué chido de una vaga, güey. Man de cabrón. ¿Sabes qué? Nos tenemos que regresar, güey. Este... Íbamos bien para el electro, güey. Acá ya nos vamos muy al norte, güey. Vámonos aquí, güey. Aquí traemos pinche 4x4. Nos los damos, güey. Sí. Vámonos aquí, güey. Mira cómo va un personaje allá para adelante, güey. Sí, vete para enfrente, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo? Te saliste, güey. Ángel, 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 güey. Bueno, no me lastimé, güey. O puedo decir. Entra, entra. Vámonos. Ah, el rey, todo camuflajeado. Miren el carrito, cables. Y ese es este de palanca, güey, eh. Ah, sí, es Manuel. Bueno, y esta puta puta que está al lado de nosotros, ¿qué es, güey? Cabrón, cabrón. Creo que aquí está todo tapado, güey. Oye, ya nos perdimos, güey. Déjame de regreso. Íbamos en carretera y ahora es puro camino, güey. Ah, vos no nos vamos a volver aquí. Sí, güey. Es que era para allá, güey. Ya iba para el otro lado, güey. Ah, ok, ok. ¿Ya empezó a llover? Puérdenos para abrir dentro de los Pinchu Pinchu Wipers. ¿Dónde está? A ver. Ay, el velocímetro se mueve y todo el pedo, eh. Sí, la huevo, güey. Ya ya vamos llegando aquí. Mete la segunda, cabrón. ¡Vierga! Oye, si era por aquí, güey, o por el otro lado. Por aquí, ¿no? Sí. Como si ya está lloviendo, güey. Está quiso patinar allí, güey. No mames, casi a 100 millas, güey. 97, 98. Viene un arco iris, güey. Ay, cabrón. ¿Qué pasa la otra, güey? Regresamos a 11.000, güey. Vamos para aquí. Ahí está el arco iris. Bueno, esta es la Pinchu Tercera, güey. Tiene una arco iris, güey. Un cabrón aquí, Pinchu. Ay, güey. Estuvo cerca esa mamada, güey. Sí, güey. No mames todo bien por el caída, güey. El arco iris, güey. ¿Qué mamadas, güey? No lo alcanzo a mirar, güey. Vamos a buscar el 2, güey. Están mirando para atrás, güey, güey. Véganme, miro para frente. No vamos a chocar la chingada. Sí, güey. Ahí está Electro, güey. Llegamos a Electro, güey. Ya medio me estoy familiarizando con los controles. Así para irme un pudo servidor a partir madres, güey. Sí, güey. Bueno, bueno, tener el servidor privado, güey. Tú practicas y todo ya. Vamos a cazar culeros ahí a los servidores de verdad. La que dice el sign. Ay, cabrón. Ah, sí, sí, sí. Es que estaba mirando que dice el sign y me volteé para atrás, güey. Ay, ¿esa es la gazonería que pasamos o es otra? Sí, no sé qué es esta, güey. Dije que regresamos, güey. Sí, 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 sí. Pero ya no está la SUV que traíamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me decía que ya habíamos llegado Electro, por ejemplo, ya no. Pero hay que borraron aceite, ¿no? Sí. Y aquí la deje ya. Ay, mira, mira. Este, aquí ya pasamos, güey. A ver, espérame. Sí, güey. Pues de aquí, güey, nos mataron o nos salimos. Ah, ok, ok, ok. Estoy buscando un tanque de gasolina, güey. Todo. Todo tenemos gasolina, pero... ¿Escuchaste estruenos, güey? Sí, 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 me escuché. Paramos también, me dijo, manejar en primera vista, güey. Ahí ya bien calmado, bien. De afuera se escucha bien... De cabrón. Y se me hace que es sobre, güey. De cabrón. Eso, escucha bien perro de adentro, güey. Se escucha... Nomás se escucha un poquito el ruido del motor y es todo, güey. Cuando vas afuera se escucha el... Mofle y cada vez que sube de velocidad y de calor y todo, güey. A ver si no, güey. ¿Y a poco puedes subir la montaña esa, güey? Pues nomás la subes, güey. O sea, ¿por eso sí se puede? Sí, sí se puede. Ahorita le tratamos. ¿Qué es el plenero, güey? ¿Qué es eso? Me asomate, güey. Yo la última vez que me asomé casi enchocábamos. Ahorita vamos a mirar si íbamos a llegar a algún coglillo o algo. Era 95 millas por hora, güey. No manches. Yo no soy Ramón manejando mi camión. Estamos bien al norte, güey. No sé cómo chingados llegamos hasta el norte. No, sí, güey. Estamos bien norteando. Abri el mapa, güey. No sé ni dónde es el plenero. Es que no te dice, güey. No sé por qué no te quiere decir. Ah, sí, chingados. Pero mira, hay islas a la izquierda. Sí estamos a salir al norte, güey. Una izquierda de aquí, güey. No sé si pudieras construir tu cobre. Yo creo que hay un pedo, ¿no? Sí. Ay, cabrón. ¿Qué es esto? No sé, pero prepara las armas. ¿No te vas, güey? No, pues le voy a dar vuelta, güey. Entramos 4x4, güey. Ah, bueno. Sí, sí, entonces. Porque no se va a querer parar aquí entre la... No se vaya a atorar en las pinches vías, güey, eh. No, es que tenían ahí como una... A ver, por aquí. Ah, también está cerrado, güey. Mejoramos por dos días, güey. Cabrón. ¿Qué mierda? ¿Qué acabo? Espera, espera, pero, pero, pero. No mames. ¿Qué no me voy en primera vista, güey? Dichas clases de manejo, güey. Ya se atoró, güey. No metas las 4 y andas aquí, güey. No, que sea. Ah, güey, ya salimos, güey. Es que estaba todo bloqueado, ¿no? Usted fijas en la carretera como estaba. Sí, 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 sí. Pero, pues, traemos pinches 4x4, güey. ¿Nobrá gallinas ahí, güey? Si quieres te toca, güey. Ve, ve a fijarte que hay. No, no creo que haya ganado, ¿no? No, bueno. No, no creo, güey. Vámonos. Ah, pasa, me salí, me salí, me salí. ¿Para qué chingaste esas fías? ¿Dónde está? Vámonos. Dale, dale. Ay, cabrón, cómo agarra. Bueno, pues aquí en esta aventura del camioncito, antes nos vamos. Y aquí le voy a parar, güey, porque... Sí, vamos, güey. Ya es que no es que estoy en la pinche Windows, y aquí me hace unos pinches favoritos, güey, grandes. Aquí al rato le seguimos. Al rato le seguimos, señores. Nos vamos a la próxima. Y no se olviden de pasar el canal del YesRay. Ahí lo está en la descripción. Adiós. Estamos probando DC, familia. Dándonos todos los controles para ir a partir madre a los gringos. Adiós. Adiós. A ver, a ver, a ver. Ah, ya llegamos a un pueblito, güey. Sí, eso es un pueblo, ¿no? Sí, güey. Ah, mira, este es Electro, güey. Ese es el único que tiene la... No, tampoco, güey. Ahí, cabrón. Ay, güey. Ahí se está. Aquí ya va a haber un chico de cosas, güey. Aquí quiere bajarnos ya. Sí, es Electro, güey. Vamos a llegar a la tienda. ¿Cuál es la tienda aquí? Aquí hay varias cosas, güey. Como esta, mira. Vente, vamos a bajarnos, güey. Perdón.